Mentiroso, corazón mentiroso Con las manitos bien arriba, arriba Te vas a arrepentir cuando estés con nosotros Arriba Con las manitos bien arriba Para toda la linda gente de Palvinas Muchísimas gracias La verdad que es un gusto por estar aquí, eh Con las manitos arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba Para todo su juguín Canta y dice Lo dice Dalma Con mucho cariño para todos Esta tonta Se cansó de tus mentiras Fue juguete de tu vida Otra de tu colección Y no me traves Para que me mandas flores Quieres que se te perdone Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con nosotros Y para todos Jujuy Y son vivo De Cali Y con las manitos bien arriba A ver, ¿dónde están los chicos? Las manos arriba, las manos arriba Lo va a cantar Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Lo canta para todos Jujuy Se acabó ¿Cómo dice? Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo Canta y dice para todos Malvinas Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco No lo dice el alma Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estés con nosotros Y con las manitos bien arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la gente de Malvinas? Las manitos bien arriba Muchísimas gracias a todos Un saludo muy especial Para toda la familia Vargas Gracias por la invitación Es un gusto poder estar aquí Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Así de esta manera Para todos Alta y Jujuy El show vivo Y Cali Lo va a cantar a Yalma Y dice Así de esta manera Si tú supieras Quererme como te quiero Si me esperaras Y vuelvo a ti Te espero Olvidarías El mundo entero Y si por otra Sintieras Lo que me siento La misma llama Que me resume por dentro Entenderías Entenderías El mundo entero Lo va a cantar y dice Para toda la linda gente Mira, mira Mira, mira Mírame de frente Mira Quítate la venda Y mira En mi corazón Mi Jujuy Y es mi corazón Mira, mira Mira, mira Mírame de frente Mira Quítate la venda Y mira En mi corazón Mira, mira Mírame de frente Mira Quítate la venda Y mira En mi corazón Mira Mira, mira Mira Mírame de frente Mira Quítate la venda Y mira En mi corazón Con las manitos Bien arriba Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Muchísimas gracias A toda la gente Por estar aquí presente Es un gusto Poder estar aquí Para todos ustedes Valio la espera Seguimos Así de esta manera Cuando quieras Y para el sante Jujuy De Cali Lo va a cantar ella Y dice Nuestro amor Es prohibido No me busques Por favor Nuestro amor No puede ser No me entiendes Corazón No te conocí Ya tenías otro amor Tarde te conocí Y ahora yo Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer No me voy a poner Pero ya me enamoré Dios mío ¿Qué voy a hacer? Si eres parte de mi ser Quiero un poquito Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me entiendes corazón Quiero un poquito Quiero un poquito Seguimos 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 Y con sabor De Cali Lo canta ella Y dice Braco Basta de pedir Basta de pedir Si siempre Lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más Sufrir Me engañaste ¿Qué voy a hacer? Con las manitos Bien arriba ¿Dónde está la gente de Madrid a saber? Y las palmas arriba Las palmas arriba Canta y dice Pienso que me llegó Un día Antes por la noche En el no me decías Que estoy arrepentido Que haya perdido Que te perdone Dios Porque yo Yo no te perdono Que te perdone Que te perdone Dios Porque yo Solo te perdono Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos ¿Qué voy a hacer? Hechos en vivo Para toda la gente De Palminas ¡Vengan! Un saludo Muy especial Para mi prima Duendia Feliz cumple, ¿no? Que la parte es linda, ¿eh? Dice Basta de pedir Basta de pedir Perdón Si sufre Lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más Sufrir Tú me engañaste ¿Qué voy a hacer? Seguimos Porque esto es en vivo Arriba Arriba, arriba, arriba Las manitos Canta y dice Un mensaje me llegó Un viernes por la noche En el que yo me decía Que estaba arrepentido Y lo dice de alma Que te perdono Que te perdone Dios Para vos Porque yo Yo te perdono Que te perdono Que te perdone Dios Porque yo Yo te perdono Ay, solo te perdono Y como dice de alma En todo el sentimiento Solo te perdono Solo te perdono Solo te perdono ¿Vale está la gente de Malvinas? ¿Vale está la clase? ¿Vale está la clase? ¿Vale los aplausos? Muchísimas gracias La verdad que es un gusto Por estar aquí Muy agradecido a todos Por haberse quedado Muchísimas gracias Esperamos que les esté gustando el show ¿Eh? Los chicos Uy, ¿qué pasó? Nada Ok, ya Vamos a continuar De la siguiente manera Con este bonito tema Que dice así Las manitas vienen arriba Y las manitas vienen arriba Arriba, arriba Para todos ustedes El show en vivo De Cali Muy bien Muy bien Muy bien Un saludo Para toda la gente Para toda la gente Por tu amor Estoy aquí moriendo ¿Qué? Es parte de la noche ¿Cómo dice? Y tú ya lo sabes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si tú ya lo sabes No sabes si quieres Y esto dice Y las manitos bien arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba Este es El Nani Cumbia Un saludito Para toda la gente de Neuquén que no está abriendo Canta y dice Se pasó el amor en la plaza Y la luna fue nuestro testigo Y la arena de celos Revió Y dibujó con tu cuerpo y el mío Y de nuevo quisiera yo verte Porque siempre tengo ese problema Quisiera verte de nuevo en la arena Y hacer otra vez el amor Y dice El amor escondido Es un amor prohibido No importa que diga La gente yo quisiera verte Y hacerte Y de nuevo El amor escondido Y nunca debe existir Porque culpa es tu cuerpo Lo que estoy haciendo Está grande Lo que hiciera morir Y las manos arriba, las manos arriba Con la gente de Malvinas Seguimos 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 Y para todo Jujuy El Norte Y la luna fue nuestro testigo Y la arena de celos Revió Y dibujó Tu cuerpo y el mío Y de nuevo quisiera yo verte Aunque sea que te cause problemas Quisiera verte de nuevo en la arena Y hacer otra vez el amor Y esto dice El amor escondido Es un amor prohibido No importa que diga La gente yo quisiera verte Y hacerte Amor El amor escondido No debe existir Porque culpa es tu cuerpo Y siendo este gran sufrimiento Quisiera morir Y con las manitos Bien arriba, 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 arriba Que no me caiga Y las palmas, arriba, las palmas, arriba Se cansaron ¿Dónde está la gente de Malvinas? Con las manitos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas ¿Qué tal lo está pasando? ¿Le gusta el show? ¿Nos vamos? ¿Se va de Cali? ¿Cómo dice? A ver Una más Ay, se viene ahí Me gustó Una más Bien ahí Entonces Seguimos Así de esta manera A bailar a bailar Con De Cali Cubia Y esto es Solo Vivo De la cupia Santa Fe De Cali Y con las manitos Bien arriba Para todos Salta, Jujuy Corte Corte Tener Y con sabor Corte De Cali Lo va a cantar ella Y dice Para todos Corte Como? Como? El me quiere atrobar El muy traposo Y me quiere enamorar El mentiroso El me quiere atrobar El muy traposo Y me quiere enamorar El mentiroso El mentiroso El me quiere atrobar Puede su perfil de rojo El me quiere atrobar El me quiere atrobar El me quiere atrobar El sueño de noche es amoroso Pero yo se conoce Por mentiroso Por mentiroso Pero yo se conoce Por mentiroso Por mentiroso Y seguimos, seguimos, seguimos Y a ver como le decimos a los hombres Por mentiroso Por mentiroso Por mentiroso Pero yo se conoce Por mentiroso Por mentiroso Por mentiroso Por mentiroso Y decimos Ay que rico Si, si Ay que rico Si, si Ay que rico Si, si Volvas a querer Volvas a querer Volvas a querer Volverte a amar Fuerias perro loca Si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel rey ¿Quién te va a querer? ¿Cómo dice? No puse el rey No puse el peón Cagaste en mi corazón Y ahora pretendes tu volver Olvidando aquel rey Y otro dice No...no...no...no No hay que ver 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 Y decimos Una vez más No...no...no...no...no Nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Ay, qué rico, sí, sí Ay, qué rico, sí, sí Esto dice Así, tía, así, tía Vengores, guaridos, bien arriba Noches y noches sin tenerte Y nos canta el alma Pasa el tiempo que no quiero olvidarme De ti ¿Y dónde está la gente de Malvinas? Con las palmas arriba, las palmas arriba Y con sabor de que hay ¿Cómo dice? Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Y recuerdos imborrables para llorar Con las manitos, bien arriba, arriba Muchísimas gracias a toda la gente que se hizo presente Cerveza, ron y vino para olvidar Cerveza, ron y vino para olvidar Gracias A toda la linda gente de Malvinas Muchísimas gracias, de verdad Gracias Este fue el salvo en vivo De el grupo El Jali Muchas gracias Muchísimas gracias